La bastonera La bastonera La bastonera La cuisca del ar Sola se quedó Un voto No prende caña Y dolor al ingenuo Bajó La puesta del sol También le esperó Al cerro Que dio su febito Luz un reposo de amor Si llega el carnaval Con su diablo Y a ti Si el sol de país La tanera será La manga y la flor De su corazón Perjumpada de amor Y de la taba por el galle Con su doble natal